El proyecto de innovación consiste básicamente en reciclar material que se desecha dentro de la sede para poder generar algún tipo de producto simple que pueda ser utilizado dentro de la sede o dentro de la misma actividad académica. La primera etapa del proyecto pasa recolectando los residuos que están acá en Duwok, en los puntos limpios. Luego de esa recolección tenemos que prepararlo, limpiarlo y tenerlos preparados para la experimentación. Pasa a la etapa de las máquinas donde hay que chipear estos materiales, reducirlo en tamaño, en volumen y luego combinarlos y cocinarlos en un horno o comprimirlos para generar una plancha de material. Luego de eso en el fondo vendría siendo la parte de negocios, comercializar estos productos para abrir una nueva alternativa en el mercado nacional. Estábamos pensando en primer lugar como productos para Duwok, ya sea para los nuevos alumnos o quizás algún regalo para alguna autoridad o algún presente. Los alumnos, desechan cosas, nosotros las tomamos y las transformamos en otro producto para que la sede la utilice dentro de los mismos alumnos y se transforma esto en un ciclo. Que sea reciclaje, que marque la huella de carbono, que marque la huella del agua, que es una línea muy fuerte y aparte la posibilidad de crear tus propios productos tan libremente, creo que es bien interesante. Creo que es lo que va a marcar un poco la tendencia. Este proyecto tiene su carácter interdisciplinario ya que está compuesto por el área de diseño industrial. Tenemos alumnos de diseño gráfico, de la escuela de administración negocio y de informática. Ha sido enriquecedor para mí en salir y en tomar ideas que no tienen que ver con el diseño industrial que es a lo que voy yo enfocado. Igual ha sido entretenido e interesante, o sea, esto de buscar la información, juntarte con otras personas que no son de tu carrera, lo que a ellos les interesa, lo que nosotros podemos aportar. Desde mi punto de vista como comercial, uno pide lo que necesita y eso te lo trae. Pero en cómo se crea, es interesante ir a esa otra parte, que es como tras bambalinas, de cómo se construye, de dónde vienen los materiales. No hay que quedarse con lo que uno vino a estudiar, sino que hay que mirar un poquito más allá y ver cómo uno es capaz de conectar otro tipo de conocimientos de otras carreras. Me gustaría que a futuro, que el proyecto se transforme en un laboratorio de experimentación que pueda dar soluciones y trabajar en vinculación con el medio externo. Que los alumnos generen proyectos con el conocimiento que se genera dentro de las mismas actividades de este proyecto de investigación. Sí me gustaría que el día de mañana se pudiera construir algo que fuera un referente del DUOC, que se lo pudiera entregar, por ejemplo, a las visitas, a la gente que viene y dijeran, mira, este producto fue hecho con material reciclado del DUOC y hecho por alumnos del DUOC. Es un producto único. Crear una conciencia nacional y por qué no internacional de lo que son los productos para las personas y lo importante que es la materialidad de estos productos, porque mientras más materiales tengamos, más vamos a ser capaces de imaginar nuevos tipos de productos y generar más emprendimiento.